El ListUnpacking o desempaquetado de listas es una técnica en Python que permite asignar los elementos de una lista o cualquier otro iterable a variables individuales de manera sencilla y directa. Se utiliza el operador de asignación igual para desempaquetar los valores. Voy a crear una lista con valores enteros del 1 al 3 y las voy a desempaquetar en variables utilizando el símbolo de asignación igual. Para desempaquetarlos necesito crear tres variables separadas por comas y la última variable va a ser seguida del signo de igual. Lo que Python va a hacer aquí es desempaquetar la lista y cada elemento de la lista va a ser almacenado en una variable. En este caso el número 1 será almacenado en la variable A, el número 2 será almacenado en la variable B y el número 3 será almacenado en la variable C. Desempaquetando la lista lo que quiere decir que estos elementos serán extraídos de la lista y guardados en estas variables. Voy a hacer llamadas a la función print pasando como argumentos cada una de estas variables. Si yo corro este programa puedes ver que han sido los valores desempaquetados almacenados en variables y al momento de mandarse a imprimir a la consola podemos ver que efectivamente desempaquetamos la lista y sus elementos en estas variables. Aquí los valores de la lista 1, 2, 3 se asignan a variables A, B y C respectivamente. El operador asterisco se puede usar para recoger varios elementos de una lista en una sola variable. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer esta lista un poco más larga y que voy a utilizar el operador asterisco en la variable B. Se escribe antes de la variable. En este caso A toma el primer valor que es igual a 1. C el último valor que en este caso es 5. Y B se queda con todos los elementos intermedios. En este caso 2, 3 y 4. Podemos confirmar esto haciendo llamadas a la función print para imprimir estas variables. Si yo corro este programa puedo confirmar que la variable A y la variable C están tomando el primer y último elementos de la lista respectivamente. Y en el caso de la variable B estamos viendo que tenemos una lista con los valores 2, 3 y 4 que son los valores intermedios. Es importante que te fijes que dependiendo de qué variable tenga el operador asterisco es quien se va a quedar con los elementos restantes de la lista. Voy a mover el operador asterisco de la variable B a la variable A y voy a correr el programa. En este caso vemos que la variable A tiene los 3 primeros elementos de la lista y los últimos 2 valores quedan asignados a la variable B y C respectivamente. Lo que quiere decir que la variable que tenga el operador asterisco es el que recibe el conjunto de todos los elementos restantes que no cabrían en estas variables a menos que haya igual número de variables como hay elementos en la lista. Como en este caso solamente hay 3 variables y hay más de 3 valores en la lista, se puede utilizar el operador asterisco para reunir un conjunto de estos valores que saldrían sobrando porque nos faltarían variables. Para terminar vamos a mover el operador asterisco de la variable A a la variable C y vamos a correr el programa. En este último caso la variable A y la variable B son asignados los valores 1 y 2 y el resto de los valores 3, 4 y 5 son encerrados en una nueva lista y son asignados a la variable C. Este método facilita la manipulación de estructuras de datos en Python mejorando la legibilidad y reduciendo la cantidad de líneas de código. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima.